La participación de nuestro artista invitado, Ernesto Guerra Muñoz, el arpa de América. La participación de nuestro artista invitado, Ernesto Guerra Muñoz, el arpa de América. La participación de nuestro artista invitado, Ernesto Guerra Muñoz, el arpa de América. La participación de nuestro artista invitado, Ernesto Guerra Muñoz, el arpa de América. La participación de nuestro artista invitado, Ernesto Guerra Muñoz, el arpa de América. La participación de nuestro artista invitado, Ernesto Guerra Muñoz, el arpa de América. Ernesto Guerra Muñoz, el arpa de América. La participación de nuestro artista invitado, Ernesto Guerra Muñoz, el arpa de América. Ernesto Guerra Muñoz, el arpa de América. La participación de nuestro artista invitado, Ernesto Guerra Muñoz, el arpa de América. 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 Gracias. 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 Gracias.